La Iglesia Católica tiene dos días en que, de manera especial, recuerda a los difuntos. Estas fechas iniciaron en el año 998, con San Odilon, abad de la abadía de Cluny en Francia. Su idea fue bien recibida en Roma, y a partir del siglo XIV, extendida a todo el mundo. El día primero de noviembre, para la Iglesia, es día de fiesta, porque festeja y celebra a los difuntos que, después de haberse purificado de sus pecados, ya viven en plenitud con Dios. Por eso, se le conoce como el Día de Todos los Santos. En la mayoría de las catedrales se muestran sus reliquias. El Día 2 tiene un sentido totalmente distinto porque la Iglesia conmemora y ora por los difuntos que aún se encuentran en proceso de purificación, en el purgatorio, y no han llegado al encuentro pleno y definitivo con Dios. Son aquellos a quienes la tradición popular les llama las ánimas benditas. Recordemos que la mejor manera de ayudar a los difuntos que están en esta etapa es celebrar la Santa Misa por ellos y ofrecerles nuestra comunión. Algunas personas creen que el Día 1 es Día de los Difuntos Niños y el Día 2 de los Adultos. El origen de esa creencia está en la mentalidad prehispánica que creía que los muertos estaban en el Mictlán y regresaban a la Tierra después de las cosechas para recibir su parte en el noveno mes del Calendario Solar Azteca, correspondiente al inicio del mes de agosto. Los vivos organizaban fiestas en su honor, dedicando los primeros días a los difuntos niños y los posteriores a los adultos. Para ayudarles a recordar el camino, les marcaban el camino con luces, aroma de copal y flores de vivo color amarillo, zempasúchic. Luego, los recibían en casa con una ofrenda elaborada con sus alimentos y bebidas favoritas. La creencia anterior se modificó con la llegada de los misioneros católicos. La fecha de agosto se cambió por la del calendario cristiano que recuerda a los fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre. La mezcla de creencias prehispánicas y cristianas causó confusión en algunos y así surgió la idea equivocada de que los difuntos chiquitos visitan la Tierra el día primero y los adultos el día siguiente. La Biblia nos enseña que, después de la muerte, los difuntos inician otra vida distinta en la que ya no necesitan alimento ni bebida. Al estar cerca de la plenitud de Dios, no necesitan viajar como almas tristes, solas y hambrientes, ni tampoco asustar a los vivos. Por eso, los cristianos podemos poner una ofrenda para rendirles un homenaje, darle gracias a Dios por todo el bien que hicieron en esta tierra y orar por ellos, pero no para que se alimenten y sacien su hambre. La ofrenda puede ser un signo de la alegría eterna que gozan ellos y de la comunión que volveremos a tener con ellos en la vida eterna. ¿Y por qué no? Después de hacerles el homenaje, podemos compartir y comer en comunión lo que les pusimos con tanto cariño en esta ofrenda. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea.